comedios.com Seguinos en Twitter arroba y comedios 1220 Soy Alberto Pérez y quiero contarte que Viajando por Radio tiene como objetivo compartir tu voz en el camino. Además es una plataforma que incluye la radio tradicional, la radio en internet, YouTube, Instagram y TikTok. Dale, sumate. Soy Tomy Sánchez Bustamante y te cuento que Viajando por Radio tiene como misión ayudar a las comunidades, instituciones y personas a poder contar sus vivencias, necesidades y logros. Somos una comunidad, te invitamos a seguirnos. Dale, sumate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas noches. Estamos aquí en Ecomedios AM1220 para hacer otro Viajando por Radio, por supuesto aquí en nuestra emisora. No solamente nos podés escuchar a través de AM1220, sino también nos podés ver a través de la imagen que vamos generando en nuestras redes sociales, en www.comedios.com, también en duplex con Fónica News.com y por supuesto por todos los canales visuales que tiene esta gran emisora. Nos podés seguir en Instagram. ¿Cuál es? Viajando X Radio, el Instagram de nuestro programa. También en YouTube, Viajando por Radio, también todo juntito. Y por supuesto, cuando estén subidos todos estos programas a la red de Ecomedios.com, la red más importante de la radiofonía argentina. Les propongo un nuevo programa de Viajando por Radio con mucho, pero mucha novedad y mucho viaje. En este caso, viajes con personajes que están viajando por la Argentina y por el mundo. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tomy Sánchez de Bustamante. Bueno, y como les vengo diciendo y les vengo contando aquí en Viajando por Radio, estamos difundiendo la actividad de lo que hay en el país, en el mundo y por supuesto los viajeros que están en alguna parte de la Argentina y del mundo. Y comparten con nosotros sus experiencias, porque lo importante en esto que hicimos en llamar Viajando por Radio es compartir tu voz en el camino. Y en este camino están Flor y Juan, porque Flor y Juan hace ya rato que vienen viajando y que vienen compartiendo con su comunidad, con sus televidentes a través de sus canales de YouTube y de Instagram. Todas sus vivencias, todas sus experiencias en este canal que ya tiene un montón de vistas y que queremos compartir no solamente con nosotros, con nuestro canal, sino con todos los oyentes. Allí los tengo. ¿Cómo va, Flor? ¿Cómo va, Juan? Y vamos a hacerlo juntos. En Viajando por Radio estamos en... Rodando. Rodando. Rodando hacia la libertad. ¡Giramos, giramos, giramos! ¡Vamos! ¡Esa! Una vez intentamos hacer el saludo de Saca Adentro, pero chocamos todo. Sí, se salió un poco cortado. Yo no quiero girar la cámara porque tengo un despelote adentro del estudio que no se imagina. Pero bueno, nada, podría serlo. Bueno, la partecita que se ve sale bien, no sale nada de despelote. Sale bien. Ahí los tengo ahí atrás, miren, acá atrás. ¡Ah, la merche! Ahí estamos. Bueno, ¿dónde están ahora? Estamos en Paraguay, más precisamente en un pueblo llamado Alborada, que es un pueblo avícola. Ahora, hace casi una semanita que estamos por acá, la gente nos recibió con muy buena onda, conociendo un poco de los parques de aventuras. Sí. Y nada, ni más. Y estamos justo exactamente en el patio de la Municipalidad de Nueva Alborada, así que gracias a la Municipalidad que tenemos Wi-Fi hoy. Esta nota, gracias a la Muni. Bueno, chicos, cuéntenme un poco su historia, porque, y cuéntenle a los oyentes, por supuesto, cómo comenzaron, por qué se les ocurrió decir, bueno, vamos a viajar, vamos a vivir viajando, y bueno, y nos vamos hacia la aventura, pero tenemos una meta, que es tratar de llegar a Alaska, o sea, así lo dice la Kombi, ¿no? Ustedes tienen una Mercedes Benz, ¿no? Una Mercedes Benz Sprinter, es verdad. Bueno, nosotros, ¿cómo arrancar? Nosotros estamos viajando hace dos años y dos meses ya. Nada, tomamos la decisión un día de vender todo y armar nuestra casa rodante para vivir viajando. Nosotros hace seis años que estamos en pareja, bueno, y todo esto arranca con las primeras vacaciones. Nosotros trabajábamos todo el año para diez días de vacaciones. Las primeras vacaciones nos fuimos a Brasil, el año próximo nos fuimos a Cartagena, el año próximo nos fuimos a las Islas Galápagos, y el último año estuvimos vacacionando en Costa Rica, que ahí fue donde nos encontramos un montón de argentinos viviendo ahí en el Caribe, vendiendo empanadas, y ahí nuestra cabeza explotó. Dijimos, ¿qué hacemos trabajando todo el año para disfrutar solamente el domingo? Vamos a vender todo, vámonos a vender empanadas a Costa Rica. Y por ahí venía más o menos la cosa, ¿o no? Sí, nos hizo el click, el viaje ese, y nos dimos cuenta a partir de eso que nos encantaba viajar, por un lado, y por otro lado, de por qué nosotros estábamos haciendo eso, de para lograr ese viaje que nos gustaba tanto, que nos hacía tan felices y que tanto disfrutábamos. Teníamos que estar todo el año para pagar esos diez días de vacaciones. Y vimos otra forma, y ahí es cuando se nos abrió la cabeza en el sentido de también, queremos más viajar que otras cosas. Por ejemplo, dijimos, vamos a vender empanadas. Sí, lo dijimos de una forma metafórica, pero en realidad lo que significaba es, vamos a hacer cualquier cosa para poder llegar a ese objetivo que es viajar. Exactamente. Flor, hay una mística en los viajeros y en los que intentan tener la posibilidad de viajar, porque, bueno, digamos como todos y como venimos diciendo acá en el canal y venimos contando, la pandemia fue un click que le hizo a mucha gente, no solamente en la Argentina, sino que en el mundo, y que cambió el paradigma de cómo vacacionar, no, cómo y el por qué, cómo vivir, más que cómo vacacionar, cómo vivir, no, cómo vivir la vida, qué es lo que necesito yo para vivir mi vida. Y ese click lo hizo mucha gente, y también ustedes lo hicieron, básicamente, por ahí, por esa época. Hoy por hoy, cambió algo, sigue siendo lo mismo, ustedes que tienen mucha relación con otros viajeros que están dando vuelta por la Argentina y por el mundo, ¿qué experiencias tuvieron de ellos? Por ejemplo, una de mis primeras notas fue con los chicos de Hakuma, que sé que estuvieron con ustedes. Así que, ¿cómo fue esa experiencia? No, los de Hakuna no los conocemos, estuvimos ahí casi por encontrarnos dos veces, y no, 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 pasamos cerquita, los chicos de Americando estuvieron. Americando, Americando. Pero, pero bueno, somos amigos igual entre todos. Nosotros lo que vivimos particularmente, sí, a partir de la pandemia, la gente, como que sufrió el extremo del encierro, por un lado, y de él también no saber qué puede llegar a pasar el día de mañana, ¿no? De todas las lamentables pérdidas humanas, las personas que fallecieron. Entonces, hay muchas personas que a partir de eso dijeron, ya está, salgamos a vivir la vida, estuvimos encerrados un montón de tiempo, y en eso que vos decís, de que cambió, que un montón de personas empezaron a comprarse sus camionetas y empezaron a entender o a creer y ver que existe otra posibilidad, que es salir y viajar en casa rodante, que eso antes era muy limitado, había muy pocas personas que lo hacían. Eso a nosotros creo que lo vimos un montón, que cambió muchísimo, hay un montón de personas andando en motorhome, por lo menos en Argentina. No, como es un tema ya remanente, en la década del 60, del 70, o del 80, te diré, los que viajaban eran gente que tenía poder adquisitivo y podían viajar. En cambio, los viajeros de hoy viven viajando, es decir, tienen también la posibilidad de la tecnología que nos dio poder hacer todo esto desde cualquier parte del mundo, ¿no? Los que usan la computadora o las redes sociales para trabajar y vivir, que es algo que antes no existía. Y hoy por hoy, la tecnología nos brinda la posibilidad de estar conectados como estamos conectados ahora, y es fantástico eso, y poder trabajar de lo que uno quiere trabajar. ¿Y ustedes cómo hicieron en los primeros momentos a apagarse el día? A apagar el día, como digo yo, ¿no? A recaudar para el día. Nosotros salimos con la idea desde el primer momento de trabajar, desde el primer día. Nosotros salimos con unos ahorros por cualquier cosa de salud o la camioneta, pero nosotros salimos directo a trabajar porque ya trabajamos antes, nos gustaba, nos gusta trabajar de siempre, nos gusta nuestra plata, estar bien. Y entonces salimos con la idea de vender, mirá. ¿Cómo decírtelo? Porque incertidumbres son muchas antes de salir de viaje, entonces no sabíamos bien a qué nos íbamos a dedicar. Yo trabajaba con la renga ya 10 años pintando, pero no me imaginaba que iba a ser tantos murales ni dibujos. Yo me traje la soldadora, me traje moladora, caladora, me traje la dejadora, máquina de tatuaje, cuchara de bañil, la barreta, el hacha, cerrucho, la sierrita, remachadora. Flor, 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 escuchá, Flor, vení, acércate, Flor, acércate. Tiene más herramientas que tu ropa. Eso sí, y hay que cuidarlas mucho más, porque la ropa puede tirarse, pero esas herramientas no. Y Flor trajo, trajimos la camilla de masaje de Flor de arriba porque ella es auxiliar en ginesiología, entonces se dedicaba a todo eso. Trajimos nuestros CDs, trajimos cantidad de cosas, pero no sabíamos qué iba a pasar. Los CDs para vender, ¿no? Claro, los CDs nuestros los trajimos para vender, las cosas que quedaban por ahí. La idea es que no teníamos ni idea qué íbamos a hacer, sí sabíamos que queríamos generar guita, pero encima a 10 días de salir se decreta una cuarentena que nos agarra en otra provincia. Tuvimos los primeros meses sin generar plata, una incertidumbre, un qué hacemos con el viaje. ¿Qué hacemos con los CDs? Los primeros que se fueron fueron los CDs. Los pude vender. La primera se fue. Toda la colección de Rerón Nacional se la vendimos a un muchacho, pudimos comprar pan y harina, por lo menos. Y nada, nuestros primeros trabajos, nosotros nos agarró la cuarentena en Embalse, en Córdoba. Estuvimos siete meses, de los cuales cuatro no pudimos hacer nada, estábamos quietos y mi amigo empieza a laburar en la construcción. Yo me dediqué casi toda la vida a la construcción, entonces le dije que yo tengo la cuchara de bañil abajo de la cama, amigo, me voy con vos. Arranqué a laburar en la construcción. Flora empieza a agarrar unos pacientes por kinesiología, hacer rehabilitación a un par de abuelitos por ahí en el barrio Casitas. Y eso fue como cuando empezamos a ganar, a generar nuestra plata en viaje, fue como guau. Uno puede sobrevivir. Y en plena cuarentena encima también. Fue como doblemente satisfactorio. Mejor todavía para ustedes, ¿no? Claro, y ahí fue un impulso. Bueno, y las redes sociales, ¿cómo les pegan? Porque sé que tienen 32.000 suscriptores en Instagram y 46.000 en YouTube. Son famosos. No, es rarísimo. Es rarísimo que la gente se acerque porque te vieron en un video o te dicen te vimos en la tele. Y más raro es cuando uno sale de viaje, porque nosotros salimos de viaje con la idea de viajar. Nada más, mi canal de YouTube surgiendo, ella se le ocurrió hacer videos en viaje para ir mostrando todas nuestras cosas a nuestros familiares. Cuando tuvimos 100 suscriptores, estábamos re contentos. Cuando tuvimos 150, 1000. 1000 suscriptores, estábamos loquísimos. Y ahora no podemos creer cómo sigue subiendo y creándose cada mes. No sé, sigue sumando. Sí, suscriptores, gente que nos conoce y que viaja con nosotros. La verdad que las redes nos ayudaron un montón y no nos esperábamos que fuese así. No salimos con la pretensión de ser youtubers y de trabajar a través de las redes sociales, pero para nada. De hecho, yo siempre digo que si hubiese sabido que iba a trabajar de eso, hubiese tomado clases de edición. Yo que soy tan perfeccionista con las cosas. Entonces, o hubiese estudiado algo de, no sé, cualquier otra cosa que hubiese tenido que ver con el canal de YouTube. Pero la verdad que nos ayudaron un montón. Perdón que te interrumpí. No, 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 Flor. Lo que te decía es que hoy por hoy muchos te dicen, te vimos en la tele, pero la tele hoy es la pantalla de una computadora. Entonces, te vimos en la tele y tal vez te vieron en el canal de YouTube o alguien le pasó a alguien. Porque esto es el boca a boca, ¿viste? Uno le pasa al otro, el otro a otro. Y bueno, ¿dónde están? Ah, a ver, los chicos de tal, los chicos de tal. Y también es cierto que mucha de la gente que los ve o que me ve también, no sé, qué sé yo, también está necesitando, y yo siempre lo vengo diciendo y en esta época que todavía la pandemia no se fue, está necesitando dejar ir, ¿viste? Muchas de las cosas de su vida. Y los viajeros dejaron ir un montón de cosas porque adentro de ese cubículo donde está usted es mucho más de lo que está, no les entra. Entonces, dejaron ir un montón de cosas para vivir, para vivir adentro, ¿no? Para vivir la vida interna, vamos a decir así, y la vida también con los que se van cruzando en el camino. Sí, exactamente, es que cuando nosotros hablamos sobre este tema, nosotros tomamos la decisión de vivir viajando y tuvimos, compramos la camioneta y estuvimos durante siete meses armándola. Y durante esos siete meses, yo particularmente que tuve noches que no dormía por construir la camioneta, por los miedos que pensás que se te va a romper la camioneta porque te va a aparecer un asesino en el viaje, o te vas a quedar sin plata, o te vas a enfermar. Antes de salir, uno tiene esos miedos por ver películas, noticieros, pero después vas saliendo y te das cuenta que todo eso no existe para nada. Entonces, el mismo viaje te va haciendo entender que la vida viene por otro lado. Sí, por suerte, nosotros, con respecto a la pandemia, no nos afectó demasiado en ese sentido de sentir un gran cambio, porque nosotros ya el cambio lo habíamos empezado a sentir a partir de salir de viaje. Y con eso que decís que la gente se siente como que puede dejar más cosas, como que creo que tiene que ver con la pandemia, es esa sensación de que querés algo más que te haga sentir bien a vos, que tenga contacto con la naturaleza, o lo que sea, y que no necesariamente está tan arraigado a lo que es material, a la casa, o a todo lo que uno antes sí pensaba que era más importante y más necesario. Sí, como una especie de mandato familiar que generalmente se tenía históricamente en las familias, ¿no? Hoy esos mandatos van cambiando. Por ejemplo, también estuve hablando hace unos días con Gustavo, de la gurú nómade, que también anda en una camioneta, en un Iveco, muy linda, todo lo que vos quieras, y le comentaba a otra amiga, que le decía, ay, yo quiero viajar como vos. Bueno, Tomás, yo te doy la llave, andate con mi camioneta. Ay, no, pero tengo que resolver un montón de cosas. Los miedos, los miedos. Eso. Seguridades. Claro. ¿Cómo se superan esas seguridades y esos miedos? Yo creo que va más allá. Por eso a nosotros cuando nos dicen cómo tomaron la decisión de vivir viajando, a nosotros se nos cambió la cabeza viajando ya. El ir, salir de vacaciones, conocer. Creo que estando en tu cuadrado, ese de confort, encerrado, no va a cambiar tu cabeza nunca. Pero al momento empezás a salir, a conocer otras culturas, a conocer a la gente, paisajes, tu cabeza empieza a cambiar. Por eso el dicho que dicen que la memoria del viajante es el tesoro más preciado. A nosotros se nos cambió la cabeza viajando y ahora que vivimos viajando nos sigue cambiando la cabeza prácticamente constantemente. Es un encanto constante que tenemos con la naturaleza, no podemos creer. Estamos entendiendo el tema de la hermandad entre los países de América, también la división política que es una brutalidad, las guerras, todo es cosas que nos parecen irracionales. Que hoy en día, abriendo la vida de otra manera, porque lo único que hacemos es conectarnos con la naturaleza y conectarnos con la cultura de la gente y los pueblos y todo eso. Creo que tiene también que ver cuando uno también lo desea demasiado, ¿no? Nosotros teníamos ese deseo grande de viajar y a veces también muchas personas dicen es el sueño de todos. Bueno, pero ¿cuánto es tu deseo? ¿Es tan fuerte tu deseo como para que te animes a dejar todo eso que lograste durante toda tu vida? Bueno, nuestra respuesta es sí, porque nosotros habíamos logrado desarrollarnos en nuestras carreras, por lo menos yo me había costado un montón lograr la independencia laboral, yo soy profesora de notación, guardavidas y auxiliar en kinesiología y toda mi vida había trabajado en relación de dependencia y había logrado un montón de cosas hasta que tomamos esta nueva decisión y era difícil dejar todo eso que ya había logrado pero yo sabía que la necesidad era más grande porque no me hacía feliz todo eso que había logrado, que yo quería esa felicidad y eso de viajar, entonces también ¿cuál es realmente tu deseo? si tu deseo es viajar realmente te vas a animar, te vas a animar, tenés que tener la fuerza, tenés que tener el coraje, hay que buscarlo adentro. Sí, yo a veces pienso que los viajeros que hablan, bueno, que estamos en esta misma idea, pensamos en esto, ¿no? de ser un poco pastores de la idea de poder vivir en libertad y poder vivir con otras expectativas, ¿no? No hacer lo que hace todo el mundo, bueno, tengo la casa, esto, porque no te llevas nada, de la vida no te llevas nada, entonces llevarse lo más lindo es esas cosas de poder haber sentido en tu vida hacer lo que quisiste, una vez me lo dijo el gran maestro Juan Alberto Bahía, vivir de lo que uno quiere profundamente es ser feliz en cada momento y la verdad que ese es el punto, ¿no? Bueno, ¿y cómo sigue el viaje? Cuéntenme. ¿Cómo sigue? Nosotros también nos gustaría saber más. La verdad que es bastante, somos un poco impredecibles en ese sentido porque también le vamos dando lugar a nuestro corazón que nos vaya dirigiendo y que nos vaya diciendo a dónde queremos, a dónde le gustaría ir, dónde nos sentimos cómodos, porque también la cuestión es esa, ¿no? Uno puede planificar y decir un montón de cosas, pero después cuando estás ahí vas sintiéndolo y como que te vas dejando llevar, a nosotros nos ha pasado eso. nos ha pasado que nos cambió la cabeza ya, nosotros tenemos un viaje que queríamos unir Ushuaia a Alaska, pero en realidad nosotros queremos viajar por todos lados, no sabemos ni idea, capaz que lleguemos a Alaska dentro de 10 años, puede ser dentro de 8, 5, no tenemos ni idea. Entonces, ahora un mes estando en Paraguay, seguramente sigamos recorriendo Paraguay porque nos trató bien, nos recibió bien y esas son las cosas que nos hacen quedarnos en lugares. ¿Qué fue lo más loco que les pasó? No sé, ¿de cuál de todas las cosas? Una. Mirá, yo creo, creemos mucho en el tema de las energías, yo creo mucho en el tema de la reencarnación, creemos mucho en el tema de la conexión y un día me apareció un chico me apareció un chico que en Misiones, no, sí, en San Ignacio, en un parque, era un chico que me vio y decía que sentía algo que tenía que venir, él sentía que tenía que venir a hablar conmigo y cuando se me acercó me dijo que le temblaban las piernas. Yo tengo muchos familiares en el cielo, creo mucho en los muertos, mi abuelo, un hermano, mi viejo y este chico también había perdido un abuelo y él había soñado con el abuelo que le decía que tenía que ir ahí a conectarse con algo. Bueno, ese día terminé hablando con este chico unas cosas muy interesantes, me terminé, tenía 13 años el chico, me terminé dando una cátedra, él terminó comprándose un libro que es uno de los libros más preferidos que yo leo. Nada, eso fue algo muy conexión. Creo que... Muy loco. Sí. Qué buena, qué buena. Y a vos, Flor. ¿Y a vos, Flor? A mí lo más loco que me parece que este viaje es tan sorprendente que no sé si es una anécdota, son tantas anécdotas, no sé que me haya pasado a mí particularmente. ¿No te pareció tan fría el agua del Canal V? ¿Eso te sorprendió? Sí, me creo que me sorprende el viaje en sí, ¿no? O sea, a veces, mira, loco es pensar que hace un año estábamos en Ushuaia. Loco es pensar en que hace exactamente un año estábamos en Ushuaia, pasamos por Brasil, cruzamos con la camioneta en Barcaza, nos subimos a cerros, estuvimos en glaciares, llegamos a cataratas, estuvimos en lugares que jamás en mi vida me hubiese imaginado que íbamos a conocer, dormimos al lado de una catarata acá en Paraguay. Sí, creo que lo más loco es razonar ese momento que uno piensa y dice, vivimos viajando hace dos años y dos meses, no, esa es la locura más grande, creo, el haber dejado todo y haber emprendido este viaje y que resulte, creo, lo más loco. No, y también es importante cómo le pusieron el nombre a este viaje que ustedes dos emprendieron, ¿no? Rodando hacia la libertad, donde todas las palabras no tienen nada que ver ni con una van ni con una camioneta ni con un lugar específico, es decir, el rodamiento hacia la libertad puede estar desde adentro o puede estar ahí adentro donde están ustedes o puede estar afuera con la gente que los sigue o que les va a preguntar algo, ¿no? Es decir, todo eso hace que... Aunque no creas, mucha gente se nos acerca y me pregunta, muchos son personas mayores, me dice, ¿dónde está la libertad, flaco? Y yo aprendí que la encontramos el mismo día que salimos con la camioneta o el mismo día que descubrimos que queríamos hacer esto, esa libertad de intentar la vida, ya sea si resulta o no, es perseguir un sueño, que es lo más importante, es pasar por esta vida y no quedarse con ganas de nada, ¿no? Pero ¿no te parece que la libertad también está dentro? Sí, porque dentro de uno no llega nadie, es como el alma es de uno y el pensamiento también. Claro. Bueno, la verdad que es una linda charla. A ver, ¿están con el teléfono o están con la computadora? Con el teléfono. La computa acá. A ver, ¿pueden girar un poquitito? Medio, un cuarto de Bantour. A ver. Ah, la cocinita. Mira, Recién terminé de editar un video y acá está que se terminó. Ahí está el patio de la municipalidad, el tinglado. Ajá, mirá que bien. Qué bueno. Ahí vemos la guitarra atrás. Está lloviendo en este momento. Buenísimo. No, ahora cortamos con vos y hacemos unas tortas fritas y nos miramos una película porque ya está. Qué rico, qué rico. Bueno, ¿y ahí tienen baño? Sí. Ah, tienen baño. Tenemos baño con ducha, con el baño químico, el calefón con el agua caliente, la ducha. El famoso poti. El famoso poti que lo amamos. Lo amamos que si hay algo que valoramos es tener baño en esta casa. Acá está el subsuelo, este que te va para el piso de abajo. Acá tenemos la heladera. Y el piano lo subimos al techo para la entrevista para que haya lugar. Son muy simpáticos, realmente. Bueno, qué linda nota. La idea es que esta comunidad siga creciendo, que nosotros a través de la radio y a través de los canales visuales podamos mostrar la vivencia de la gente que está viajando en el mundo y disfrutar con ustedes, disfrutar realmente con ustedes, como lo hacen miles de personas, este tiempo de viaje. porque bueno, en ustedes también está esto de que mucha gente viaja con ustedes. El que no puede viaja con la ilusión de poder en algún momento hacer lo que hacen los chicos que viajan. Así que nos tenemos que despedir, pero antes de despedirnos nos vamos saludándolos. yo quiero que me saluden ahí. ¿Cómo es el saludo final? Nos vemos en el próximo video, decíle. Dale. ¡Nos vemos en un próximo video! Y ahí lo vemos. ¡Como! ¡Mi liberación! ¡Qué es mi liberación! Ahí vemos la música. Ahí está. Rodando hacia la libertad. Besos grandes, chicos. Gracias. Gracias por la nota, gracias por la buena onda. Chao, chao, chao. Viajando por radio con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante. Bueno, muy bien. Seguimos aquí en nuestro programa para contarte noticias que nos llega de la gente de OMINT porque, bueno, se vienen los inviernos y hay que estar muy bien preparados y cuidados y por supuesto la gente de OMINT nos brinda la posibilidad de la campaña de vacunación antigripal. OMINT nos dice que nos cuida y por eso no recuerda que en este invierno debes protegerte de la gripe. No olvides la importancia de mantener el calendario de vacunación al día. Es muy importante. Recorda, un minuto todo el invierno vacunate contra la gripe. Un minuto. En un minuto vas, te vacunas y listo. Consulta el listado de vacunatorios, cobertura y documentación a presentar ¿dónde? En OMINT.com.ar y además te cuento si por si no lo sabías que OMINT lanzó un seguro de accidentes personales. El nuevo servicio para manejarte con la misma libertad con la que trabajas. Lo podés contratar en forma ágil los 365 días del año durante el tiempo que sea necesario. y si querés información te podés conectar al 0800 555 0278 Es un consejo que nos brinda a esta hora la gente de OMINT. Presenta este momento viajando por radio las siguientes organizaciones OMINT presenta OMINT Digital la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia. Compralo online y empezá a usarlo en el momento. Hacé clic en OMINT Digital punto com punto ar porque tu familia es lo más importante. Patagonia Eco Film Fest El Patagonia Eco Film Fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la Patagonia el cual proyectará una selección de las mejores películas largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional con una mirada integradora crítica y optimista las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta. Ya está abierta la convocatoria nacional e internacional. Del 14 de febrero al 1 de junio podés inscribir tus películas. La séptima edición del Patagonia Eco Film Fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual. www.patagoniaecofilmfest.com Desde el día aún nos estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Muy bien seguimos aquí en nuestro programa y contarte que nos envían consejos la gente de OMIN esta semana OMIN te cuida por eso te recuerda que la hipertensión es un mal silencioso que generalmente no presenta signos ni síntomas. Es fundamental controlar periódicamente la presión arterial para prevenir detectar y tratar oportunamente la enfermedad. Junto a OSIM OMIN te invita a visitar sus redes para acceder a más información y consejos de prevención. Además la gente de OMIN nos invita a darnos una vueltita por el paseo gastronómico porque Palermo Polo HSBC en el campo argentino de Polo allí está presente la gente de OMIN en este paseo. Si sos socio podrás acceder a un 20% de descuento en pastelería abonando con cualquier medio de pago y presentando tu credencial física o digital no acumulable con otras promociones vigentes. El paseo estará abierto los viernes de 17 a 12 sábados de 12 a 12 y domingos de 12 a 21. La entrada es libre y gratuita no olvides tu pase sanitario y tu DNI. Para más información ingresa en las redes sociales del grupo OMIN vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a catamarca cuidar es la herramienta digital del ministerio de salud descargala en tu celular a través de tu app store o google play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el ministerio de salud y ver tu diagnóstico covid-19 de forma rápida y sencilla app cuidar sigamos cuidándonos gobierno del pueblo de merlo intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en informate en y comedios seguinos en twitter arroba y comedios 1220 viajando por radio con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante bueno muy bien seguimos aquí en viajando por radio y por supuesto comentarle a todos los televidentes y a todos los oyentes que vamos a estar comunicados con viajeros como siempre lo hacemos a través de nuestros medios para contar las experiencias de lo que les pasa y lo que viven nuestros amigos viajeros compañeros de ruta de esta ruta imaginaria que vamos teniendo algunas veces nos encontramos en la ruta y otras veces la ruta es virtual como en este caso con nuestra amiga Paula Amarilla que está del otro lado de la pantalla y que ya saludamos hola Paula ¿cómo va? holi holis a todos hola Alberto hola un saludo muy grande a todos los que nos escuchan los que nos ven muy muy bien muy emocionada después de tantas cosas que pasaron en estos últimos meses ¿vos cómo estás? muy pero muy bien por suerte también viajando recorriendo la provincia de Buenos Aires en esta primera etapa te viste te viste yo lo sé y además ponías me gusta y todo ese tipo de cosas desde allá tan lejos desde Colombia ahora vamos a hablar de eso porque tuviste un fin de año movidito ¿no? y vamos a hablar también de lo que estamos viendo atrás la gente que nos está viendo a través de www.comedios.com a través de de la página del YouTube donde tenemos nuestro Viajando por Radio vamos a hablar de una palabra pero eso en un ratito nada más porque quiero que me cuentes este ¿cómo fue ese viaje increíble que hiciste a Colombia? después de tanto tiempo de dar vueltas por la Argentina con tu camper dijiste me voy a Colombia guau que fue un cambio muy muy grande que hicimos porque nosotros ya estábamos viviendo en nuestra camper esta es nuestra camper aunque no parezca ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante pero si estábamos creo que estábamos en Tucumán en Santiago del Estero no me acuerdo muy bien dónde y nos salió la noticia nosotros hace como dos o tres años atrás habíamos comprado unos pasajes para ir a Colombia en ese momento todavía no estábamos viajando fue mucho antes de la pandemia y bueno por todo esto se canceló y todo el estilo el dinero que nosotros ya habíamos ahorrado para el viaje era para o sea era para el viaje y nosotros lo pusimos en la remodelación de la camper así que cuando nosotros pensamos que habíamos perdido esos pasajes nos llegó un mail diciendo tienen hasta tal fecha para viajar a Colombia nosotros dijimos guau guau que bueno o sea por una parte que bueno recuperar esos pasajes y por otra parte dijimos ¿cómo hacemos para viajar a Colombia ahora? si bien tenemos los pasajes que son los más caros ¿cómo hacemos para vivir en Colombia? y la verdad es que teníamos muchos miedos también pensamos en venderlos en hacer otras cosas y después dijimos bueno si la vida se presenta de una forma con algo hay que aprovecharlo y vamos a hacerlo y vamos a hacerlo como mochileros ¿cómo era salir de un mochileros? la verdad que no teníamos ni la más mínima idea de cómo ser mochileros pero tampoco teníamos idea de cómo ser camperistas o cómo salir y viajar así que nos mandamos igual fuimos y sabíamos que había que tener mochilas así que nos conseguimos unas buenas mochilas nos las regalaron el año pasado fue más o menos en diciembre que salimos para allá y empezamos un largo y hermoso viaje antes de irnos para allá volvimos a nuestra casa nosotros somos de Neuquén viajó junto a mi pareja a Pablito le mandamos saludos a Pablito desde acá que bueno en esta ocasión no quise salir mucho en la cámara en otras sí en los videos que yo voy haciendo que son los videoblogs y también voy dando un poquito de detalle de los lugares que es lo que más me gusta hacer siempre lo grabo a veces quiero que hable y otras veces no quiere hablar así que bueno nos va acompañando hay que dejar mejor no meter mejor no meter cizaña en el tema de la pareja así que dejémoslo tranquilo pobre Pablito bueno contarle contarle a los televidentes cómo fue esa experiencia de Colombia un país realmente con unas playas hermosas con bueno con todo lo que todo lo que conocemos pero también vos te adentraste en lugares donde no va el turismo común no nosotros nos metimos en muchos lugares la idea era eso justamente no ir como turista turista porque también obviamente se necesita un presupuesto mucho más grande para ir como turista turista sino que queríamos ir más como viajeros y conocer tanto a otros viajeros que están en el mundo de los mochileros que es muy lindo también tanto como el mundo de los camperistas y también conocer la gente local siempre es muy importante conocer la gente local conocer su cultura y también este como que bajarse un poco del decir yo hago esto o nosotros hacemos esto y más escuchar cómo lo hace el otro nos encantó nos encantó mucho fuimos con muchos miedos al principio porque son países que han tenido muchas estigmas durante muchos años y cuando uno va a leer o se va a informar acerca de esos países pasa con muchos dicen cosas como que te dan un poco de miedo con el tema del peligro con el tema del turismo con el tema de la historia la droga la droga colombiana los narcos colombianos por supuesto uno dice y voy a ese país voy a ese país y si me agarran las FARC o los narcos colombianos que pasa muchas veces uno se topa con esas ideas tienen muchas muchas cosas y también hay un tema de que hay muchas series hacen demasiada propaganda hacia esas cosas cuando estuvimos ahí también nos dimos cuenta de que los colombianos se sienten muy apenados con este tipo de cosas o este tipo de propaganda que tienen ellos o que tuvieron durante muchos años la realidad es que nos encontramos con algo totalmente en contra del turismo propaganda en contra del turismo del narcoturismo en realidad allá se llama narcoturismo que hay mucha gente muy que está como muy metida en esto y cree que es un reality y la realidad es que eso no es un reality y no es nada bonito no son personajes célebres en lo absoluto son personajes que hicieron muchísimo daño a su país a su gente a su historia a su todo y los catalogó internacionalmente como algo que no son porque la realidad es que es un país súper hospitalario un país muy alegre un país con mucha fiesta un país con muchas comidas y con muchos paisajes súper espectaculares Paula y si tenés que decir bueno a ver qué es lo que más te impresionó de Colombia qué te viene a la memoria me impresionó mucho las fiestas no te voy a mentir hay muchas fiestas demasiadas fiestas por todas partes y la comida son dos cosas que están así nos invitaban a fiestas todo el tiempo todo el tiempo y nos invitaban comidas todo el tiempo comidas que yo decía no puedo creer la cantidad que comen o sea la cantidad era mucho mucho y eso yo soy de buen comer pero ahí realmente era de mal comer ¿y cómo es el pasaje entre un mochilero y que te inviten a diferentes fiestas? ¿cómo se logra todo eso? ¿ya sabían que vos estabas a través de tus canales? ¿sabían que ibas? ¿cómo se hizo esa unión? wow cuando apenas llegamos para Bogotá eso sí me sorprendió mucho pero mucho que apenas llegué y bueno yo en mis redes sociales y voy poniendo como un poquito más actualizado dónde estamos y más o menos qué vamos haciendo y ahí sí me contactaron un par de chicos y chicas de Colombia o sea colombianos que me seguían en las redes y me seguían en YouTube eso me sorprendió un montón porque a veces como que uno no llega a dimensionar también ¿no? hasta dónde puede llegar un video y sí me contacté con un par de ellos para que nos hagan como una guía local por Bogotá porque recién llegamos a Bogotá y ya el segundo día ya nos estábamos juntando con gente y fue maravilloso yo me imagino yo me imagino los colombianos dijeron llegaron los robetes llegaron los dos cuernitos bueno, escúchame pero no solamente no solamente Colombia sino también bueno después volviste para la Argentina a pasar parte de lo que ya habías vivido a compartir con tus amigos con tu familia y llegaron se encontraron con la camioneta y con los huevos de Pascua ¿qué pasó con él? en la Pascua fue un día me contaron que fue una cosa que trabajaron a no poder más me dijeron muchísimo seguimos igual trabajando solamente ahora sería mediodía pero después de haber viajado varios meses por Colombia como mochileros con la mochila puesta si bien una gran diferencia entre ser camperista y ser mochilero es que el mochilero necesita así un presupuesto más elevado que el camperista justamente porque uno necesita pagar hospedaje todas las noches por suerte nosotros también hicimos muchos amigos en Colombia y mucha gente nos invitó a hospedarnos en su casa pero también tuvimos que pagar más de la mitad del tiempo que estuvimos allá fue pagado y otra gran parte fue invitaciones de personas y que la verdad que fue wow muy espectacular cuando volvimos ya para Neuquén obviamente nuestro presupuesto estaba en cero pero agotadísimo pero no arrepentidos porque habíamos vivido unas experiencias muy bonitas y conocimos mucha gente que realmente valió mucho la pena y apenas llegamos para acá obviamente queríamos trabajar para juntar un poco de plata y la familia de Pablo por suerte para mi suerte que soy fanática tienen una fábrica artesanal de chocolates así que y justo llegamos para Pascuas así que lo primero que dijeron es chicos hay mucho trabajo ustedes saben trabajar porque durante muchos años trabajamos acá quieren trabajar para Pascuas que es una temporada muy muy fuerte y de mucho trabajo y obviamente ni lento ni esperezoso dijimos que sí dijeron que sí claro por supuesto bueno porque uno de los motivos que siempre me preguntan a mí mucha gente que está queriendo empezar con el tema de viajar por la Argentina en una combi camperizada y todo eso es cómo se mantienen hoy los que están viajando en la Argentina y en el mundo y el caso de la mantención porque ahora también con los costos operativos que tiene que ver con la logística que tiene que ver con el combustible hoy el combustible está bastante caro no solamente aquí está muy barato pero en realidad en comparación con lo que está en la gran cantidad de países de Latinoamérica que es muy caro le ha pasado por ejemplo hace unos días hablé con la gente de los chicos de Creciendo en el Camino y me dijeron bueno el costo más caro que tenemos es hoy el combustible están en Estados Unidos tratando de llegar a Alaska y lo mismo le pasa a los argentinos que viajan por aquí también no es algo barato pero para los que tienen que salir de la Argentina y viajar en algunas otras partes de Sudamérica también es complicado el tema del combustible por el tema de los precios que hay internacionales bueno ¿cómo se bancan hoy? nosotros durante un buen tiempo nos bancamos con ahorros nosotros salimos con ahorros no fueron los muchos pero sí nos tratamos de administrarnos muy bien después empecé a tener ingresos con YouTube que eso fue una buena ayuda así que no era como para vivir pero así como tirando manteca al techo pero sí nos ayudaba bastante y también fuimos vendiendo varias cosas en el camino que eso nos ayudó hace poco empecé a tener un poco de sponsor así que eso también me está ayudando un toque y casi siempre estamos metiendo medio trabajito querés contar alguno de los sponsors que tenés como para que la gente sepa sí tengo mi sponsor que son unos diseñadores gráficos que me hacen todo a la parte y también me están haciendo también parte del diseño acá adentro que es Vivirul y Crea que ellos bueno y además yo le estoy haciendo como los ¿cómo se dice? como la publicidad mes a mes y también bueno Rincón del Chocolate que empezaron a hacer y bueno si se da también yo creo que ya este mes empezaríamos a tener otro que todo eso ayuda muchísimo bueno Paula Amarilla en sus redes sociales por supuesto tiene mucha cantidad de seguidores y nosotros somos fan de ella de hace ya tiempo inventó un término porque el término de camperización los conocen todo el mundo todos los que están en el ambiente los que viajan los que comparten pero el tema de descamperización lo voy a poner cuando editemos el video ponemos descamperización es un término nuevo que no se entiende que no se que no lo sabe la gente hace no deshace ¿eh? es cierto ¿cómo es? porque ahí la vemos la camioneta que estaba muy armada ahora totalmente descamperizada totalmente vacía no tiene nada no sé si se llega a apreciar están las paredes vacías vacías estuvimos haciendo limpieza solamente dejé las cortinas como para que no se vea tanto tanto pero descamperizamos todo teníamos muy bonito todo los muebles que la cocina que las cosas pero después de viajar durante ocho meses también nos encontramos con varios problemas y el problema más grande que nos encontramos fue el tema de la aislación o el tema de ¿cómo se le dice? la condensación poco nombrada o nombrada muy sutilmente a veces en las camperizaciones y que nosotros pasamos muy muy por alto y que vimos las consecuencias después de varios meses viajando nosotros habíamos aislado con telgopor y en algunas partes con un poco de no me acuerdo si habíamos un poco de lana de vidrio ah ah sí esto ¿cómo se llama esto? ah sí sí lo que se usa para aislar los techos bueno eso un poco pero no en todas partes nos vimos con y eso era muy eso era muy poco para el frío de Neuquén sí sí la verdad es que sí y en algunos lugares nos pasó que había mucha humedad claro nosotros venimos del sur donde no hay tanta humedad en realidad es muy muy seco el sur y más en esta zona donde vivimos por eso la subestimamos cuando fuimos al norte y estuvimos en zonas muy húmedas y muy hermosas que son los lugares que a mí me gustan más sí vimos como que en algunas partes las paredes de madera que era melamina y el otro era uno que es más finito que la melamina no 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 enchapado no tengo Pablo acá atrás tirándome está bien está bien que colabore con algo que colabore con algo con los técnicos la parte técnica bueno empezamos a tener algunos problemas de humedad ahí y como que no era humedad de que venía del agua sino que era de la condensación nosotros buscamos donde estaba a ver la gotera y resulta que no había gotera era condensación se podía seguir se podía seguir también el hecho de que nosotros viviendo ya adentro nos dimos cuenta cuáles son las actividades que nosotros más hacemos y cuáles son las cosas que más necesitamos y eso es súper importante para cualquier persona que quiera caminar su camioneta pensar está bien hay dos millones de modelos que son preciosos pero lo más importante y saber qué son las cosas que más haces te gusta cocinar mucho entonces una cocina es súper importante cocinas poco bueno con una cocina sencilla necesitas es urgente un baño para vos o podés sobrevivir sobre un baño en nuestro caso podemos sobrevivir tranquilamente sin un gran baño tenemos un poti y ya con eso estábamos más que bien pero hay otras personas que no ¿te animás a armar una cama todos los días y a desarmarla? ¿podés hacerlo? ¿te cansa? o no o es mejor una cama fija entonces todas esas preguntas hay que hacérselas en mi caso yo trabajo mucho con la computadora cuando estoy viajando y también tomo algunos cursos que me gustan hacer entonces la verdad es que no estaba muy cómoda y eso estaba afectando a mi espalda y también cocinamos mucho la realidad es que cocinamos mucho y teníamos una cocina de una sola hornalla y no teníamos horno así que nos dimos cuenta que parte de nuestro diseño no estaba bien así que quisimos modificarlo todo y de paso mejorar la aislación así que descamperizamos descamperizamos la vemos ahí la estamos viendo todos los que nos siguen a través de de ecomedios.com y a través de de la página de internet de viajando por radio la estamos viendo ahí totalmente pelada así que y bueno vamos a tener horno entonces si vamos a tener horno vamos a tener horno un doble hornalla y hornito chiquito la famosa con metal una cosa así se llama la cocina con metal y este y que más vamos a tener cama fija o no no va a ser cama fija va a ser un sillón cama pero el sillón va a ser un poquito más amplio como para estar un poco más cómoda claro y baño no por supuesto no no vamos a seguir con el poti que estuvimos más que bien con eso no tuvimos ningún problema durante el viaje y sería básicamente esos serían como los grandes y mejor aislación mejor aislación mejor aislación mejor aislación no no con lana de vidrio con todas con todos los chiches ahí la aislación es fundamental es fundamental porque el invierno se viene duro y para salir realmente uno necesita claro necesita estar bien bien aislado porque está bien uno quiere disfrutar pasear trabajar pasear disfrutar conocer gente pero pasar frío no tratar de buscarle la vuelta a eso bueno paul y la verdad que siempre decime no perdón digo que tampoco es necesario tenerlo todo porque nosotros nunca buscamos tenerlo todo pero si las cosas básicas que uno más o menos más repite durante el día no y una de las cosas que hay que decirle a todos los los que nos siguen es que también hay que priorizar las cosas que uno lleva no porque bueno el lugar es muy limitado y el espacio falta no es un espacio que uno pueda llevar de todo no puede no te podés llevar cuatro pares de zapatos las mujeres son especialmente el tema de los con dos alcanzan no este ni un montón de ropa porque bueno porque no te entra sencillamente no te entran a lavar a mano a todo hay que minimizar todo porque lo importante no son las cosas sino que lo importante es el viaje la experiencia que uno quiera tener y un par de zapatillas no me va a detener a seguir conociendo al mundo no y además es fácil es muy fácil con la cámara las zapatillas no te toman listo ya está si son las mismas zapatillas no pasa nada bueno pauli la verdad que como siempre es un gusto charlar y poder contarle a todos las experiencias que tienen nuestros amigos los viajeros nuestros compañeros los viajeros y por supuesto seguirte en las redes y que nos sigamos mutuamente porque como decimos siempre nosotros nuestra idea es compartir tu voz en el camino así que estamos para eso para mostrar lo que hacemos nosotros con nuestro humilde viaje y lo que hacen también los viajeros que nos brindan tantas emociones durante todas las semanas repetimos las redes sociales para todos los que quieran verte dale en instagram que es donde voy publicando día a día donde estamos y que vamos haciendo soy paula.amarilla y en youtube solamente me pueden encontrar como paula amarilla en facebook también tengo la página paula amarilla es como el color amarillo pero con nada es lo que le digo a todo el mundo para recordar es mi apellido así que nada me pueden encontrar ahí muy fácilmente bueno muy bien y me imagino para cuando un programa de televisión en Neuquén con todo el material que acumulás ya se lo tenés que estar ofreciendo a las televisoras de allá de la zona me encantaría sinceramente es algo que me encanta es el tema del turismo y de hacer presentaciones o de mostrar lugares y un poco de emoción y animar a la gente a conocer los lugares es algo que me encanta buenísimo te mando un beso grande y nos estamos encontrando nos estamos viendo y seguramente nos vamos a cruzar en el camino eso estoy seguro en algún momento gracias Pauli te mando un beso muy grande chao unirse un espacio de reflexión y compromiso en Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom nos unen las ganas de avanzar y y y y y y Gracias por ver el video.